El Festival Parapanda Folk cumple 29 años. Para celebrarlo en esta nueva edición van a realizar un homenaje a las músicas tradicionales de regiones del norte como Asturias o Galicia y también a sonidos más sureños como La Zambra. Todo esto y mucho más del 24 al 28 de julio en la localidad de Illora. Se prevé que más de 4.000 personas acudan a la llamada del Parapanda Folk. Mielo Chin, Ancho Lorenzo o Marisa Valle Rosso traerán los sonidos del norte de la península hasta Illora en un festival que mira al pasado. Como decía la definición de cultura es el conjunto de saberes populares y tradicionales que se transmiten de padres a hijos y en eso es lo que está el Parapanda Folk, en recuperar y transmitir todos esos hábitos, costumbres que normalmente se han ido perdiendo en esta sociedad y que no queremos que se pierda. El taller de recuperación de música tradicional de Illora abrirá esta edición del Parapanda Folk. La parte flamenca correrá a cargo del Capullo de Jerez, Lucía Leiva o de una Zambra completa durante el último día del festival. No solamente es el festival sino que hay una serie de cosas alrededor del festival y actividades paralelas que son muy importantes también y que llenan de vida y de programación el municipio y los alrededores. Los conciertos tendrán lugar en el patio del Instituto Diego de Siloé. Además, durante la segunda quincena de julio se producirán diversas actividades alternativas como cine de verano, animación infantil u otros talleres y Illora acogerá toda una invasión folk.